La historia que vais a ver se ha contado muchas veces. Yo lo hago usando conciertos, entrevistas y vídeos que he ido grabando a lo largo de mi vida y con todo tipo de material que tengo en casa. Fotos, discos, CDs y cintas de cassette. Pero también muchas cosas que he encontrado por internet. La mayoría de vídeos tienen muy mala calidad, pero me han servido para unir una historia fragmentada en mil pedazos. Jóvenas que ha dado, de dudosa procedencia. Muchos te aseguran que es hijo de una rama. Yo no simplemente, que es un mal nacido. Él es uno de esos chicos atirados. ¡Gracias!